Buenas noches mi gente, les habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien Este es el flyer para este domingo 14 al 20 El que está subiendo es de simplemente 4 días, ok? Este es de 14 al 20 para la semana que viene Vamos rapidito porque no tengo mucha memoria Estoy subiendo los videos porque acabé de llegar Quiero acostarme, bañarme y acostarme, eso Mañana les tiro los flyers de los supermercados que ya los tengo Los que están para mi área, a ver, ok? Hay muchas cosas de navidad, ok? Hay muchas cositas de navidad Hay que comprar esto y te devuelven un dólar en oro Límite 3 veces Ok? No viene muy llamativo, le di una ojeada por ahí Pero no vino muy, mi opinión, no vino muy impresionante Que digamos Compras cualquier artículo de esto y te devuelven 10 dólares Límite 4 veces, ok? Compras 59 dólares y te devuelven 10 dólares Casi nada Tarjetitas Ok? 2 por 20 y te devuelven 5 Límite 2 veces Ok? Miren Hay un video value de este papel Ok? Miren Miren Este domingo vienen cupones para esto de 2 dólares Tan pronto en el preview lo tiro al aire para que lo vean Ok? Vamos rápido antes que metan un beso 2 por 4 te devuelven 2 dólares Límite 2 veces Por tarjeta 2 por 5 te devuelven 1 dólar Límite 2 veces Esto está bueno porque a mi nena le gustan esas galletitas Ok? Miren las que le gustan el cake cup y el té Ok? Un chocolatito Un chocolatito, los dulces Yo paso Tengo tanto dulce, gente Que no, no, no puedo Yo casi no como dulce Eso No puedo Los dulces 2 por 2 dólares Esto está bueno para un Para las botitas De Santa Claus Ok? Ok? Dulce, 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 dulce Dulce, dulce, dulce Y más dulce Este domingo viene un cupón para Heversen So Están a 2 por 6 Con el cupón para la compra de 2 dólares Solo te salen a 2 por 4 Compran 1 y 1 50% off En lo suave Te devuelven 2 dólares Con la compra de 6 dólares Límite 2 veces Por ahí un cupón Creo que expira el 14 Ok? El John Frieda Compran 10 dólares Te devuelven 3 Límite 2 veces Límite 2 veces Esto está bueno Miren Límite 2 veces Esto está bueno 2.99 Te devuelven 2 dólares Entonces sale 99 centavos Si tienes un rigor No pagarías nada Ok? 6.50 Te devuelven 4 Con la compra de 12 dólares Compran 3 Te devuelven 5 Miren Por ahí un cupón Ok? Compran el 50% off En lo que Te devuelven 2 dólares Con la compra de 10 Límite 1 Límite 2 Límite 2 en el Neutrogena El Nibia Te devuelven 10 dólares A mi Compratita Y te devuelven 3 Perdón El Wet n Wild Se supone que ven un cupón Este domingo Miren las que tengan El Bogo Compran 1 No frigente Aquí tienes que comprar 20 Y te devuelven 5 dólares En Old Cuff and Cold Medicine Límite 3 veces Ok? Para la mayoría de estas cosas Hay cupones Miren un cupón Para esto este domingo Yo tengo un cupón De estos Ok? La Excel Re Miren un cupón Este domingo Miren este es el único Freebie que hay Pero es un Es un Rebate No No es bueno Tienes que llenar un papel Para que te devuelven el dinero No viene muy llamativo Yo no me veo Yo no me veo la gracia Este flyer La verdad Es lo mismo 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 Uy esta bonita esta Compran 1 y el otro 50% O te devuelven 4 dólares El límite dos veces Estos productos aquí De Miren Las que le gustan La magia Ok? Aquí vamos a lo mismo Vieron? El cupón de Firefly Espiral 31 Aprovechalo en el máximo Las que lo tengan Ya Yo no tengo Los exploteros Compran 10 y te devuelven 3 esos productos Vieron que más o menos lo mismo Este flyer Es una porquería Mi opinión personal Tengo 14 pesos en Reyes Y no se que hacer con ellos Y se me van a expirar Voy a tener que comprarme algo O se van a hacer un espiral Compran 1 y no free Voy a tener que ir a comprar bolsas de basura Y cositas así Porque si no Ok? Bueno y esto es todo Para el Ride Aid Para la semana que viene El 14 al 20 Esto es todo Y cortesía de la Boricua Mañana con favor de Dios Cuando tenga tiempo Le tiro los Insel de los supermercados Gracias gente Que pasen lindos días Saludos